Mi nombre es Isabel Espinosa, yo soy una artista ecuatoriana. En este momento estamos en La Tunda, que es una finca ecológica que está al norexidente de Pichincha, en Quito, Ecuador, Sudamérica. Estoy trabajando en un proyecto artístico que se llama El Arte Ancestral en la Vida Cotidiana. Esto quiere decir que tomamos el conocimiento de nuestros antepasados, nuestros acentros, como nuestros padres, nuestros abuelos. Con todo ese conocimiento, nosotros continuamos trabajando en la agricultura, especialmente en el cacao. Para producir el cacao fino de aroma, nosotros lo que hacemos es sembrar las plantas unas al lado de otra, para que estas plantas entre sí se nutran y se protegen, porque las plantas se comunican entre ellas. Entonces sembramos, para que el cacao sea fino de aroma, plantas de caucho, de cítricos, como la mandarina, varios tipos de limones, plátanos, laureles, que son maderas, que son un poco amargas. Entonces el cacao, cuando viene, cuando nace, se va a nutrir de toda esta variedad de otras plantas de sustancias, y sale un cacao realmente con mucho aroma, muy fino, muy sano y de una manera ecológica. Entonces mantenemos un equilibrio con el agua, porque hay plantas como la toquilla, donde ella absorbe mucha agua y mantiene en las épocas de sequía la reserva de agua para las otras plantas. Y en sí las plantas forman un ecosistema donde se ayudan y conviven. Es muy interesante como la naturaleza es muy sabia, está trabajando todo el tiempo. Cuando la naturaleza siente que salen muchas semillas del mismo árbol, es muy loco, pero hay un insecto, un escarabajo, como un serrucho que tiene en su boca y viene y él lo corta. Es increíble, porque lo corta de una manera tan redonda y tan perfecta, que a veces pensamos que lo hizo alguien con un serrucho, pero no, lo hace el mismo animal de la naturaleza. Hay las hormigas, que si hay muchos árboles, ellas sacan las hojas, como el clavellín, las flores rojas, las hormigas la llevan, entonces hacen la polinización. Hay las mariposas, por ejemplo, toman las hojas de unos árboles y lo deshojan, entonces el árbol queda sin hojas y las otras plantas pueden crecer. Los pájaros toman las hojas de banana, hacen su casa, las serpientes se comen, las ratas que están de más, y entonces se arma un ecosistema, un equilibrio. Todos los animales trabajan juntos para vivir en armonía en la naturaleza, pero eso nosotros lo sabemos porque nuestros abuelos vivían en función de la naturaleza y nos lo enseñaron. Ahora, uno de los problemas que estamos teniendo, por ejemplo, aquí en la tunda, en este espacio del sector de la sucia, es que hay personas de afuera que han comprado las tierras, y por ejemplo, en la finca de Alado, que era una finca de bosque primario, secundario, que habían dos ríos muy grandes, dos esteros de agua muy limpia que sale del fondo de la montaña. Es que ellos cortaron todo el bosque, lo voltaron y sembraron melina. Melina es una planta maderera de Brasil. Bueno, esta planta tiene tres años. En tres años secó todos los tres esteros, inclusive el nuestro ahora está totalmente seco. Pese a que tenemos el ojo de la montaña arriba, tenemos muy poca agua, y el problema es que esta madera es para vender. Entonces, esta madera toma todo el agua, como la teca, que es otra madera, toman todo el agua de los ríos cercanos y secan totalmente, igual que la palma africana, para sacar el aceite de palma. Entonces, para preservar esta madera, ellos fumigan, y las abejas que están haciendo la polinización, primero se mueren. Primera vez que cosechamos el cacao y esta vez no tuvimos abejas. Y las plantas de cacao y las plantas de mandarinas no están floreciendo. Nosotros trabajamos realmente el perímetro de las 22 hectáreas. No trabajamos del centro. El centro lo dejamos donde se mantiene la reserva. Y esta reserva obviamente da la forma redonda, porque trabajamos todo, todo el perímetro hasta el río, y el centro no lo tocamos. El cacao de la zona de la carretera lo cosechamos nosotros para vender, para procesar. Pero el cacao de la reserva o las plantas de la reserva lo dejamos para los animales. Ahí comen las ardillas, ahí comen las guatusas, que comen también la fruta de pan. Tenemos separadas el área, animal, persona. Porque los animales si están en la reserva, ellos no salen a la parte donde vivimos nosotros. Entonces pueden habitar allí en su espacio propio. Y así hay un equilibrio para vivir en armonía con los animales y nosotros. Y esto es una forma continua de movimiento, redonda, positiva, evolutiva. Este concepto yo lo traslado a mi arte. Yo trabajo mi arte, mis obras, desde un lado sociológico y antropológico. Yo hablo de eso en mis cuadros, cuando hablo de energía en movimiento, yo hablo de esta energía en movimiento. Yo tomo al ser humano como una pequeña cabeza y un pequeño cuerpo, una figura primigenia, que habla del ser humano universal. Me interesa hablar del ser humano no desde el lado económico, político, social, religioso, sino desde el ser humano universal que habita la Tierra. Una energía que habita un cuerpo. Realmente parto un poco de la física cuántica. Y esta energía en movimiento que habita un cuerpo sobre el planeta Tierra. Por eso es que en mis obras yo hago la forma redonda, ¿sí? Por hablar del ser humano, de la Tierra, del planeta. Y también por hablar de los cambios climáticos, como lo que pasa ahora, ¿no? Esa es una rama que cae porque el árbol está muy alto y ha acabado de caer. Esos árboles son árboles sabios. Cuando tú te acercas, esos árboles tú sientes una energía. Normalmente la gente que viene de la ciudad no lo sabe, pero cuando estás acá tú pasas y tú sientes algo, como si alguien te observa. Me haces la energía de los árboles. Él está de acuerdo con lo que dije. Él está de acuerdo con lo que dije.